Giselle Cruz, ministra de Educación, fue enfática en decir que una vez de que se retome el curso lectivo el 12 de julio próximo, se esperaría una mayor presencia de los estudiantes en las aulas. Precisó que esta suspensión del curso lectivo se da con el fin de contribuir a la disminución de casos de COVID-19, por lo que también espera que se inicie el proceso de vacunación al grupo de docentes. Indicó que tener todo el proceso educativo en virtualidad desfavorece la educación de muchos estudiantes quienes no tienen acceso a internet. Y que fue esa una de las razones de peso que mediaron en la suspensión del curso lectivo, pues la virtualidad en un 100% no se puede hacer debido a las limitantes de acceso. La reorganización del curso lectivo, este impasse que tenemos en este momento de interrupción del curso lectivo, la decisión se toma con la posibilidad de que tengamos mayor cantidad de días presenciales en el centro educativo. ¿Qué significa esto? Significa que después del 12 de julio hasta el 20 de enero, sumaríamos con lo que vino del 8 de febrero al corte que hicimos ahora, alrededor de 197 días lectivos. ¿Por qué nosotros estamos insistiendo en la educación combinada? Porque es necesario que los estudiantes estén en el centro educativo presencialmente los mayores días posibles atendiendo todos los protocolos. Esto es así en Costa Rica y en cualquier investigación que uno revisa, es muy importante el proceso de presencialidad. Con el tema de la virtualidad, tenemos las brechas que hemos señalado en los últimos días. No todos los estudiantes tienen posibilidad de conectarse desde sus hogares y es un tema no menor en el país, que eso significa estudiantes y sus familias que no tienen posibilidad a la conectividad. Entonces no podemos apostar a una educación virtual porque no hay las condiciones para todos. En este caso, reorganizar el curso lectivo, que es una tarea compleja, sí nos da la posibilidad de tener mayores días presenciales a los estudiantes y un curso lectivo que pueda ir orientándose hacia lo que teníamos ya en el final del año 2021. Por lo que la bimodalidad se mantiene a partir del 12 de julio y se esperaría una mayor presencia.